Bueno pues esa es la sintonía que le marcamos al amigo Juan Antonio Plasencia que hoy viene acompañado por su hijo Juan Fe. Muchísimas gracias. Lo único que tienes que acercarte lo máximo al micrófono por aquí Juan Antonio. Antes que nada bienvenido. Bienvenido. Hola Isidro. Aquí la verdad que en Radio Ralejo siempre tengo grandes recuerdos y grandes programas que hacíamos aquí. Bueno. Y además una gran amistad y vine a hacer esta Radio Ralejo. Te lo agradezco muchísimo. En sus principios y siempre hemos colaborado porque es una radio que siempre le tienen mucho cariño. Bueno nosotros Juan Fe. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que también el que esté aquí él depende mucho de ti. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y por como dice mi padre por estar en la radio de todos los Ralejeros. Sí. Y la casa también de todo el Ralejero que quiera pues promocionar o hablar de tradiciones o hablar de las cosas que hace este pueblo. ¿Cómo decía nuestro amigo en común? ¿Cómo decía don Elpidio? Isidro. Realejo. 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 Sí. Un amante la verdad que hablar de Elpidio era hablar de un hombre que amó mucho los Ralejos. Aunque le digan lo que le digan hizo mucho por él. En todos los aspectos. Es de la misma hechura que tú Juan Antonio porque tú cada vez que hablas de tu pueblo hablas. A ver. Uno tiene que amar su pueblo. Si nosotros no amamos nuestro pueblo. No amamos nuestras tradiciones. Nuestro amor a los moradores que viven en ella. y nosotros los Ralejeros somos una gente muy abierta y además muy fuestera. Bueno pues por eso el tener aquí a Juan Antonio Plasencia un día de fiesta y más con Juanfe que hacía tiempo que nos veíamos por ahí Juanfe pero no habías estado aquí que también ha colaborado en muchas ocasiones. Recuerdo los sábados en la mañana en muchas ocasiones en programas de tarde que hemos tenido siempre con el arte que tú vamos a decir así que tu especialidad ¿verdad? Sí, bueno el arte. La historia del arte y las artes plásticas ¿no? Sí. Y también pues otra de las cosas que también uno ha ido pues cogiendo de en este caso de mi familia, de mi padre, mi madre pues son las tradiciones que durante todo el año se celebran en los Ralejos. y en este caso bueno pues lo que hemos venido un poquito a comentar es la festividad del Corpus Christi pues en el Ralejo Bajo, las comunidades parroquiales del Ralejo Bajo en las que también es un arte porque se celebran también o se realizan también las alfombras y también tienen su característica pues relacionada con el arte ¿no? el diseño, la forma de colocar el pétalo pues también es un arte efímero que también poseemos en los Ralejos no solo en la Rotava sino muchísimos pueblos también de aquí del norte de la isla y que con mucho mimo y también vuelvo a repetir gracias a la labor soterrada de la familia, de mis padres y de todo el conjunto de personas que realizamos las alfombras pues se han continuado, perduran en el tiempo y bueno lo que queremos es también inculcarle no solo la realización de las alfombras que bueno que se pueden hacer si hay un sentimiento pues para la Bucaristía al fin y al cabo sino la celebración propiamente del corpus en la que lo que queremos es que participe la gente y que es el culmen del cristiano pues ya que todas las imágenes, todo el santoral pues celebran sus días pues la iglesia también promulga que la Eucaristía también como tal tenga su día en concreto que es esta celebración del corpus que bueno aquí en los Ralejos pues se celebra también en Santiago Apóstol, me imagino que en la montaña y en muchos lugares de aquí de los Ralejos y en el Ralejo Bajo pues se celebra este domingo 19 y en este caso pues en la concepción del Ralejo Bajo a las 5 de la tarde será la celebración y luego la procesión con su Divina Majestad en las magníficas andas de plata recuperadas de las que se nos quemaron en el 78 y que la hermandad del Santísimo Sacramento pues ha hecho una labor encomiable para recuperarla y bueno salen como sabes también cargadas a hombros de las pocas andas del corpus que salen a hombros yo creo que exceptuando la concesión de la Orotaba y en el Ralejo Bajo yo creo que en Tenerife no queda otra forma de llevar o de portar las andas pues con cargadores por debajo bueno nosotros hemos recuperado en la parroquia del Apóstol Santiago precisamente esa mesa del corpus que los cargadores van debajo como lo hizo mi padre durante muchos años y que se han recuperado y que el Padre Ángelo de igual manera que Marco Antonio García Bajo pues también a las 5 porque después viene el partido del Tenerife y claro había que adelantarlo porque es un día muy especial y por lo tanto especial desde el punto de vista religioso cuidado que antes que nada porque con todo mi respeto a lo que se pueda hacer en carnavales en el deporte y demás nosotros somos cristianos practicantes y como tal asumimos esa condición y lógicamente estaremos ahí mi hija está ya contando hizo la primera comunión hace dos semanas y ella bueno a ponerse otra vez el traje y a recibir el cuerpo de Cristo como tiene que ser Juan Antonio que es una etapa del año muy bonita además tú me decías Isidro de las más importantes de la iglesia hombre yo creo que es la más importante porque a la calle no sale cualquier cosa sale Dios vivo en su cuerpo sangre y divinidad es decir que es un honor tan grande que salga a la calle los que creemos eh cuidado que yo respeto la todas las personas pueden tener su su creencia su opinión pero creer en el cuerpo sangre y divinidad de Cristo es lo más importante una imagen es importante importantísima y además hay que tener en cuenta una cosa tan tan importante y es el hecho de que ese recogimiento por un lado de esa soberanía del día contrasta con la con la participación no se puede llegar a Dios sino con el hombre las familias se unen para para hacer las cosas no eso se ve y se vivía también antes de igual manera claro sí 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 no siempre se ha vivido el y hoy yo pienso que hoy se vive con con intensidad pero antes también siempre se ha vivido el la fiesta de el Cristo como divinidad como que ya te digo que sale a la calle no sale una imagen sale el cuerpo la sangre y la divinidad de él que sale a la calle y entonces lo que pasa que hay que tener fe mucha fe en que efectivamente ahí en esa en esa hostia o la forma que va está él en su cuerpo sangre y divinidad ahí la gente ve más fácil en una imagen en una imagen hecha por un imaginero que esa hostia divina que es donde está él verdaderamente los que creemos hay gente que cree más a la mujer en una imagen que en ese en ese Cristo que está allí sí sí que está él lo que pasa que para mucha gente es difícil bueno y que quizás a lo mejor es a modo de ver Juanfe es un baño de humildad cristiano en el sentido de que por mucho que tú tengas esa admiración esa vocación mariana por ejemplo que aquí me dice ustedes no ese Cristo ese pero al final te recuerda que la simplicidad de lo que es el gesto no mi cuerpo mi sangre para todos es decir en lo básico en el pan en el vino es decir algo que no tiene una materia humana sin embargo es tan importante ahí está el el misterio no el el que nosotros simplemente con con esa esa hostia consagrada pues intentamos dar lo mejor o sea en algo tan pequeñito en cierre algo tan grande y y verlo pasar por tus calles por por lo menos nosotros verlo pasar por la casa familiar allí en la calle cruz verde en el ralejo bajo en la que como decías tú también es un punto de reunión ese día nos juntamos toda la familia para hacer la alfombra ese día comemos todos en familia y ya está marcado en el calendario para para reunirnos para vernos para engalanar la fachada e incluso pues de de la familia también somos tres primos somos cargadores de de las de las andas de corpus y también se crea y también un vínculo muy muy especial en los que como dices tú alrededor de toda la imagen no sólo son las imágenes sino lo que conlleva no jesús reúne a sus discípulos para darles la despedida la última cena y los reúne yo creo que también el señor hace esa grandeza no de por él pues también nos reunimos y y pasamos un día de convivencia y él es el centro de lo que de lo que vamos a celebrar para nosotros para la familia siempre ha sido un día clave y esperemos que lo siga haciendo yo este año incorporó a dos fichajes que son mis hijos álvaro álvaro y martina que nació recientemente y bueno también pues mi sobrina leida que también van cogiendo el testigo no de de lo que uno va sembrando que también es un poco la idea no el amor a cristo y y la familia el núcleo familiar también a veces es muy muy importante y hay veces hay veces que los caminos de la fe los caminos de de la de la de la religión y demás son muy invariopintos el sentido de que una persona que yo recuerdo gente que me ha dicho a mí yo isidro yo yo me hice cristiano en esa cosa yo no tenía no en mi casa no teníamos la fe presente no éramos cristianos no éramos ni siquiera creíamos en nada pero no en nada y sin embargo una vez me acerqué me arrodillé y me di cuenta del significado que tenía es como la rotaba se tiran en el suelo no digo yo solamente la gran el gran arte la obra artística que está en la propia plaza del ayuntamiento juan antonio sino incluso que la gente la familia se como aquí que se tiran en el suelo así se da cuenta uno de la importancia hasta dónde llega sí 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 la fe a ver la fe es montaña pero sobre todo el la creencia porque nosotros estamos acostumbrados a la imaginería no pero en el en el en el corpus no sale una imagen sale cristo dios vivo los que creemos en el dado cuidado que ahí está la eso que nosotros vemos una imagen y la vemos y nos recreamos en ella pero el cuerpo y sangre y divinidad de cristo sale ese día del cuerpo a la calle sí y es a lo que me refiero que por ejemplo lo que estaba diciendo ahora tú dijo lo que estaba diciendo juanfe tú te fijas en un padre y ves a los hijos al lado si es el concepto de familia cristiana es el concepto de que es regenerar el mensaje de paz de concordia porque no se nos olvide que ese tipo de cuestiones no llevar un chiquillo a aprender a tirar como hacen en otro sitio o digamos con todo mi respeto a que le guste la autauromaquia lo que sea ver un espectáculo donde hay un muerte donde hay como en roma digamos si no estamos hablando de algo que es la paz entre nosotros pensada de cristo del amor el amor a veces los cristianos pues recibimos de todos lados no porque no ser cristiano hoy en día es muy complicado solo nada más hay que ver la la cantidad de ocio la cantidad de propuestas que tiene pues eso el fútbol no que hablamos el domingo que a veces también pues nos tenemos que adaptar porque la sociedad también va así pero pero hay que inculcar también que todo cristiano también tiene un sacrificio no de acudir a misa los domingos el festejar las fiestas propias de la iglesia también y se hace complicado y lo que decías tú esto de estar con tus hijos y bueno yo procuro como procuraron mi padre y mi madre de involucrarlos en todo esto porque uno tampoco sabe lo que pasará no los niños crecen y después no se sabe pero por lo menos por nuestra parte la semillita hay que ir sembrándola y esperemos que germine y que salga una buena flor claro y bueno y es lo que intentamos lo que procuramos no los cristianos como dices tú pues ese evangelio pasarlo de generación en generación como como han hecho hasta ahora son valores humanos no se nos puede olvidar por eso decía yo antes que no se puede ir a dios sino a través del hombre son valores humanos de familia de cariño de amor y demás mira como tú sabes que yo estoy yo siempre tengo la biblioteca preparada aquí juan antonio la de san pedro y san pablo y la de san andrés y probablemente la de san mateo uno de los evangelistas el tema principal reflejado en estos tres medallones es el de la maravillosa unidad que representa el sacrificio de la misa el sacrificio de cristo nuestra propia redención de la cual fue un símbolo el antiguo testamento se promulgó en el nuevo y se practica diariamente en los altares de nuestras iglesias la voz de la reconocieron ¿no? de don jose siberio pérez en esas grabaciones cuando estaba con radio pues juventud radio populares en lo que la orotaba eso es el día de el corpus en la iglesia matriz de la concepción de la vida de la orotaba qué calidad de grabación ¿no? sí 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 la verdad que no había oído yo en grabaciones de la época de don jose la verdad sí pues mira ahí tiene ahí aparece un buen archivo sí además porque también aparece en esa grabación que tengo yo también aparece en el libro dedicado precisamente a la radio a radio juventud pero que esa también y él yo recuerdo comentarlo con él incluso aquí en los estudios y es decir bueno cómo le obligaban entre comillas a pronunciar con c con z y demás es que no parecía la voz no 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 bueno pues sí don jose siberio pérez que también fue un baluarte y más para la parroquia ¿verdad? sí yo una de las cosas que también cuando pensé en ponerlo hoy era para decir señores es que hablar de don jose siberio pérez es hablar de una persona que encabezó junto con muchos otros ¿verdad? entre ellos también con Antonio la familia y todo lo que es la recuperación de la concepción después del 78 ¿no? sí sí fue un baluarte la verdad que gracias a él y su equipo que él tenía pero él hizo mucho porque esa parroquia saliera para adelante y se hicieran todo lo que se hizo gracias a él a él y a su equipo digo yo pero él sobre todo que era el y el pueblo ¿no? que también el pueblo colaboró bastante nunca nunca lo dejó solo a la a la junta y fue una cosa la verdad que ahora mismo sería complicado una 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 fábrica de esa envergadura en los tiempos que corren es muy complicado Juanpe ¿qué edad tenías tú en el 78? pues yo seguramente estaría en mente tú eres posterior yo soy de 1980 lo que pasa es que crecí Isidro con con no estando en la iglesia pero sí viviéndola porque eran conversaciones constantes de de la iglesia a ver cómo va la iglesia y yo preguntaba y cómo era la iglesia mamá y cómo cómo se hacía esto antes mamá papá y ellos me iban era como una especie de 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 cuento que yo le iba poniendo imágenes luego la sorpresa mía fue cuando ya empecé a ver fotografías que desde entonces no se veían tanto pero han aparecido y ahora ponerle cara ponerle todo lo que me contaban mis padres la verdad que fue un descubrimiento para mí vamos fantástico yo me emociono porque para mí fue yo tenía 12 años y estaba por fuera yo yo a ver no no en el momento del incendio cuando ya estaba ya el incendio mi abuela guillermina por encima la calle guillermina bueno pues nosotros bajamos mi hermana candy yo yo recuerdo ese momento del fuego y se te quemaba algo por dentro una cosa muy 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 no sé nosotros entrábamos a la iglesia le teníamos mucho respeto porque era una iglesia que era oscura estaba la imagen de san pedro mi hermano es pedro entrábamos él y yo calladito la boca y a ver la iglesia ese día ese día dios mío pero después lloviendo cómo se multaba la gente antonio no fue una la verdad que fue un día un día bastante penoso para cada uno de nosotros de los que vivimos allí y sobre todo el ver que tú no podías hacer nada porque aquello que podías hacer cuando aquello no 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 la lengua de fuego y aparte de eso que sí que tú veías los bomberos todo el trabajo que realizaba pero veía que aquello que aquello no 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 se venía para detrás sino que iba más las llamaradas y y la verdad que es un dolor fuerte pero después una vez que se unieron una vez que se fue si fueron a hablar con con la reina una vez toda la historia que nos contó que por cierto lo tenemos todo eso grabado todo eso está grabado por el padre y es historia del municipio de los reales que cuando me jubile como dice el otro lo lo podré publicar y sacar y tener y demás pero afortunadamente está salvaguardado no entonces ese momento de la historia la importancia que tiene como después la gente se unió y como la gente cogió esa fuerza no son un ejemplo a seguir es que eso no se ve en todos lados yo conozco sitios en donde bueno sin ir más lejos el propio obispado tiene que inyectar la economía para sacar un parado aquí la gente se multaba el banco este lo trajeron o no y banco los pagaron los familiares los vecinos de la calle así ha sido todo la fábrica prácticamente no recuerdo bien si fueron en aquel entonces unos 95 millones de pesetas que en esa época y creo que el pueblo dio en torno a los 40 millones estamos hablando 40 millones en el en los años 80 pues era dinero no sé si al amor sería unos dos o tres millones de euros ahora mismo sí 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 y la verdad que eran rifas según cuentan hay ahí por ahí hay idea de sacar un libro todavía está se está trabajando sobre y se va y se verá no cuando salga la luz pues todo lo que trabajaron se hacían rifas se hacían tómbolas la aportación también día que quedaba la gente por casa familias que enseguida pagaban una imagen familias que después pagaron retablos yo cuando los veo en la calle bueno veo a uno de ellos no sé si los dos son vivos no yo veo a uno que viene aquí con su hijo que viene al bar a una de esas tomarse su cafecito un hombre ya que tiene por lo menos cuántos tienen los hermanos siberio no no lo bueno que estuvimos te acuerdas hablando con él cuando hicimos callejeando que no lo encontramos en su casa por fuera en el cantillo pues don pepe y don pepe esa gente esa gente hizo una labor tremenda labor fabulosa sí 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 es que la iglesia de la concesión en aquella época fue la verdad que fue lamentable porque era un era un símbolo para nosotros importante y entonces el desaparecer es que es que vamos a decir reales hoy que ha estado siempre un poco unido al fuego y tú y tú para cómo viste el del 52 claro es una de las mejores descripciones que hay de tú lo sabes del convento de san andrés y santa mónica la tiene tu padre que la tenemos grabada también grabada sí 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 lo que pasa que es eso que lo que tiene ser debe ser tú que has vivido dos veces tiene que ser muy fuerte yo viví sobre todo la del convento que estaba pegadito sí estábamos incluso que teníamos que salir a la calle porque por si acaso sí sí pero la verdad que son dos dos instantes que se te quedan que se quedan o sea sobre todo el del convento pues yo era más pequeño entonces me dolió un montón pero la iglesia la concesión eso fue un dolor pero cuando juan torio no quiero quedarme con el color quiero quedarme con la esperanza y sobre todo lo cual la alegría porque si es verdad que tú fuiste uno de los que también ahí con la verdad ayudaron claro colaboramos a ver todo el mundo colaboró alrededor de él incluso del que llevaba la voz cantante que era el padre de la junta de reconstrucción luchó de nuevamente pero todo el pueblo se unió para que eso siguiera adelante sino y sobre todo lo importante fue la unión que tuvo toda la gente para llevar eso a cabo yo no sé si se cumplen dentro de poco años de o algo o la efeméride tendré que consultarlo o si ustedes lo miran pero te digo una cosa yo creo que no se hace a ver es crítica constructiva no se ha valorado lo suficiente que el municipio como tantas otras cosas pero especialmente ese hito histórico es que alguien de fuera me vino alguien de gran canaria medio isidro es que lo que se hizo en el realejo bajo es hoy en día sería inaudito es una cosa que tú dices increíble como en tan poco tiempo si yo me acuerdo de un momento las campanas cuando se presentaron las campanas cuando se hicieron esto cuando se hicieron la otra cuando la torre cuando te digo en tan tiempo récord que es tremendo ha habido un amor tremendo a la parroquia y era la verdad que patrimonialmente estábamos hablando una de las iglesias con mejor patrimonio también de tenerife no unos artesonados también que están muy estudiados y igual se perdió la iglesia pero si es verdad lo que dices tú quedó la esperanza quedó la lucha por por hacerlo y prueba de ello es que al 2022 seguimos celebrando un corpus con unas andas recuperadas solamente de las antiguas queda la cúpula se puede salvar la cúpula pero el resto fue una labor también de reconstrucción de la hermandad del santísimo y el mensaje es que la esperanza de continuar y que sobre todo ahora lo más que hay que cuidar es el patrimonio pues sí no material casi si nos vamos a decir espiritual en los momentos que estamos y que valga también pues claro este a eso vamos esta celebración del corpus post kobe pues que sirva para otra vez llenar el corazón de esperanza de fe y deber pasear otra vez o pasar por delante de nuestras casas al santísimo sacramento volver a reunirse la gente volver a vernos y que la vida continúa no sí claro que el kobe nos ha dejado pues una marquita y en la historia y que hay que superarla y hay que mirar hacia adelante y seguir y trabajar y las parroquias también necesitan mucho trabajo y mucha gente implicada y todas estas cosas pues también al trabajo que llevan pues también vernos recompensados vernos no sobre todo para el señor pues en que la gente participe pues en que todo salga bien como te digo es el domingo 19 a las 5 de la tarde desde las 8 vamos a estar haciendo alfombra desde las 8 de la mañana 8 de la mañana y también decirnos que también no sólo a un mejor a otra escala pero también en en reales o bajos se continúa con ese gran tapiz de la plaza que en este caso pues lo lleva anteriormente lo llevaba el fallecido pues vicente gonzález muchísimos años el gemelo anteriormente pues don el uterio garrido y desde el 2012 toma el testigo jorge hernández hijo de vicente que es carpintero en reales o bajos y de afli y que bueno que ya él precisamente él está estudiando en la península escultura con lourdes peña está en su taller y se ha venido desde ayer pues para para elaborar ese tapiz con todo el equipo que gracias a dios como te digo yo esa esa forma de familia no que va creando un acontecimiento tan importante pues se van van a empezar la pues esta tarde hasta seguramente hasta sábado por la noche que que estén realizando sagra ese gran tapiz salvando un poquito las distancias con la orotaba porque aquello lo de la orotaba es una cosa y todo bueno eso fuera de bueno es una cosa fuera fuera de la tierra aquellos que yo creo que es dios mismo el que está listo de león es una cosa magnífica pero jorge también un chico que se está formando y que ha hecho pues grandes también alfombras y y que él va también pues depurando su técnica y y bueno que también pues el que quiera pasar por allí desde el sábado por la noche yo creo que estará terminada pues siempre es un también un aliciente pues ver el entorno ver que también están engalanadas las plazas las andas la iglesia y bueno y después el domingo que es el día de fiesta por antonomasia bueno desde aquí hacemos el llamamiento igual que lo hemos hecho nosotros porque también el padre ángelo el otro día nos dejaba en hay muchos calderos al fuego porque hay que recordar que estamos hablando de las andas de la virgen de los remedios que también estamos a ver si los restauramos y demás pero también nos dejaba pues también nosotros ese cartel que se sacó también en la parroquia para hacer que la gente se uniera en los equipos de toda índole y y por supuesto ahí estamos también nosotros colaborando 100% de igual manera que con la parroquia de de la concepción con marco antonio y con todos los que quieran para por supuesto hacer posible el que también hay que recordar que no solamente es el tema de la fe es de la tradición porque también lo conlleva aquí tengo yo a la vera de tu estela padre nuestro en tu día del corpus christi tu pueblo te venera unidos en la fe participemos todos de su gracia divina el corpus christi también aquí los reales en este caso en la parroquia del apóstol santiago también con la misma hora el recorrido de costumbre y también con esa pues alfombra de entrada al templo que está llevada por por diversos colectivos y nosotros lo que queremos obviamente es eso que la gente participe que no se quede en la casa exactamente a veces la radio forma parte de un vocero no sí un vocero que que también anima a lo mejor hay gente despistada que pues mira no sabía yo que ese fin de semana era mucha gente a veces con con lo del cobi a veces nos hemos trastornado mucho en las fechas ya preguntan cuándo son las fiestas del carmen cuando son las fiestas afligidos pero no se acuerdan ya que pero bueno normal hemos pasado dos años de lapsus de de fiestas de fiestas en casa o minifiestas y ahora vamos pasamos a la explosión como sucedió en mayo claro pues a celebrarlo en la calle porque estamos vivos también y que tenemos esperanza porque porque todo esto se se recupere y la guerra y que todo pare y que la vida sea más llevadera no voy a juan antonio es un placer tenerte aquí no tengo más tiempo hoy pero ya sabes que seguimos sabes que siempre radio reales ha estado siempre en mi corazón y que hemos hecho bastante programa junto el famoso callejeando sí señor nos íbamos por las calles íbamos dándole a conocer a la gente que no conocía este pueblo cada una de las calles en nuestro pueblo pero sobre todo hablando ya de esta fiesta del corpus es que tenemos que tener en cuenta que quien sale a la calle no es una imagen sale el cuerpo sangre y divinidad de jesucristo es decir va él vivo allí entonces nosotros tenemos que tener esa fe tan grande y por eso es que la gente pues queremos dar lo mejor y lo mejor que le damos para que él pase son las alfombras que son magníficas en todos los sitios y sobre todo los reales pues ha ido subiendo bastante la calidad de la de las alfombras pero sobre todo es el amor a cristo en su cuerpo sangre y divinidad bueno a ver si las semanas posteriores pues hablamos algo de san juan que también eso también san juan los primeros baños en el bar las peritas san juanera las hogueras si las hogueras que este año es un san juan carnavalero o romero sin según se vea no bueno no tenemos más tiempo muchas gracias muchísimas gracias juan placer también juan antonio por estar con nosotros gracias a ti y a radio ralejo pero por habernos invitado a venir y colaborar contigo y seguiremos hablando de nuestro pueblo porque como decía el vídeo ralejo 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 ralejo